Estamos con una información muy importante porque todos tenemos algún lunar que otro por ahí y es muy importante hacerse revisar por el médico. Los lunares son muy comunes y cada persona llega a tener 40 en total en su cuerpo. Son lesiones benignas de la piel, se consideran lesiones tumorales benignas de la piel, a pesar de que no tenga de pronto un volumen muy grande. La mayoría de lunares son lunares pigmentados, son lunares de tipo melanocítico, o sea que tienen un color un poquito más oscuro que el de la piel que los rodea. Una de cada 10 personas tiene lunares atípicos que pueden ser cancerígenos. Por ejemplo, el melanoma es una lesión que puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo. Y si no se tratan además con ciertos márgenes, con ciertos niveles de limpieza, de pronto ganglionar, entonces ese tipo de lesiones podrían llegar a comprometer en algún momento dado, bien sea una extremidad o incluso más adelante la vida del paciente. Si alguno de ellos tiene alguna variación de color o tamaño debe acudir a un especialista. Ese tipo de lunares deben rápidamente consultarse, donde un médico, un dermatólogo, un cirugano plástico, y muy probablemente ese tipo de lunares requieren una biopsia, que cada y siempre es la extracción completa del lunar, para que en patología informen si el lunar realmente sigue siendo un lunar o en ese momento ya no es un lunar, sino que es otra lesión distinta que merece algún tipo de tratamiento adicional al que ya se le da. Tenga en cuenta que el sol es uno de los factores más altos para desarrollar cáncer de piel, por eso si tiene muchos lunares, reduzca su exposición y evitará complicaciones de salud.